Hola, ¿cómo ha estado? Pues bueno, nos dirigimos al gimnasio Vamos a darle un poco de marcha a esto Ya ha sido un emulador Distinto, pues ya puedo ir La rapidez de dando el alto emulador Y ahora el doble de rápido, en vez de Antes que era un montón Bueno, aquí los combates no los pasa de rápido Porque son muy interesantes, porque son de gimnasio Ahí está el punky este A ver... A ver cuánto dura Lo he curado al Pokémon antes Como he visto que he salido de centro Pokémon Vamos a meterlo Qué puto amor Uy, cuidado, cuidado Eso cuesta ya, eh Venga, vamos a jugar el saco Últimamente, muy efectivo Ya puedo tener que cambiar el orden cuando llegue la grida Porque esto es más bueno Pongo primero al otro y si me lo vencen no puedo pasar No puedo hacer No puedo hacer La gente ahí está duro Si me voy a dar la hora Bueno Ya se ha pasado la charla Bueno, la verdad es que este gimnasio va a tardar Yo lo hubo todo Yo creía que iba a tardar más Hola Pokémon, Roni Mi hermano el niño, mi amigo PJ No me falta en este gimnasio En nivel 7, vale Bueno Para no utilizarme un tono de anzarrado Claro, como tenemos 15 años vamos a utilizar para caer Que tampoco va a ser muy No me hace mucho daño Vale Sacaje Sacaje Bueno, ya Eh Ahora Tiene una velocidad Vale Habilitado Chete de la punción y nada más Y ahora viene otro Lo utiliza la PJ y lo vamos a cambiar A ver que tarde le da este Ahí está Vuelve Bien hecho Bien hecho amigo Bueno Vamos a utilizar ascuas Directamente Bueno A tomar Un tracaje No hace mucho daño Y otras ascuas Y a tomar por saco Ahora el contenido lo da este Ha perdido Ha perdido 138 Uff No da menos que el otro Bueno, vamos a cambiar el orden Y vamos a ir directamente al líder Y vamos a ir directamente al líder ¿Qué pasa? No está mal Dicen que se Eh 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 Un diseño de notifico poder De los magníficos páginos Pokémon Vamos a ir Ten 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 Ahí va Pegaso Y va PJ Wow Y yo no se porque le llaman a este entrenador si tiene una Pokémon en el 7 Pero bueno En fin Voy a entrenar al Manuel Osea Juega directamente Jocamos por el saco Bueno bueno Pogieron el oro Uff Mal o no? Bueno Pau dos Como era de tipo tierra Porque si hay que comprar fuego Pues Si hay que llevar me va a quitar más vidas Pero Un mojonaco Bueno Cuanto gano? 82 puntos no más Vamos a hablar Bueno ya cambió de Pokémon Bueno que se sube venir el otro Eh Pite otro Si me equivoco Quiero cambiar Si Diablo Vamos a ir Bueno Tartanita Bueno el 9 no más No puedo ver que estaba en el 11 por el año O sea Pues Este va a ser tan coñita Esa roca Uff No bueno Defectivo eh Presión bajo Eso ya Me toca ahí Bueno Rizo defensa por el acaso Ya no creo que Pogas si van a fallar Ahí está Otro buchito en el lodo Ya lo he quitado, no más que tres. Se ha enmajado, panza rota, queda con todo lo cagable ya. Joder, algún día te acarreé, no digo yo. Esta madre creo que tengo posiones. Ahí está, ahí está. Venga ya, me va a utilizar la superposición o algo de eso. No, nada más. Este ya es definitivo, eh. Ahí está, ya está, fuera. Uno ganó. He quitado 217 puntos. Nivel 13 ya. Cuando tiene ataque, 28. ¡Maldición! Los Pokémon enfoquean muy padre. Nadie hace tiro. Son 282. Ya me he dado un ataque. No, 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 no. No, no, no. Un ataque, los Pokémon. Y me pide que los Pokémon huesen de Estrellos. También esto, le pide 31. Supone que sea objeto en Lodo. De cual es? Ahí está, bueno pues ahora se va primero. Y paquichunna. Vamos allá, un chilo, la M3 está aquí. Sí. Bien. Como viene el 4 de la que voy a hacer felizmente. Vamos a correr esto para curar a los Pokémon. Joder, un chilo. ¿Cómo han descubierto los buceos de los huevos? Si, ya han estado en el centro de Pokémon y si eran mal, ¿verdad? ¿Puedes hablar con él? Bueno, pues vamos aquí. Porque no sé... Ah, el centro de Pokémon. Ya, pues muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes que pedirte los ojos a favor? ¿Quieres llevar? Sí. Si vio el huevo. Ya tú, que esto ponga velocidad 6.000 al no seguir un poco... Tienes que ir acompañado del Pokémon activo. Es la única persona en la que podamos cuidar. Vale. Probablemente serán todos BP en nivel 1, pero... En fin, ya lo dejaré en el centro de Pokémon. Y continuamos nuestra aventura. Después de conseguir nuestra primera medalla, la de cuidar a los Pokémon. No, es por aquí abajo. Antes había un pavo. Este de aquí. Que no lo dejaba pasar. Y ahora sí, ¿no? Ahora es que nos encontramos por aquí abajo. Mira, ya lo ha pisado de hierro. Ya encontramos uno. Un hierro de desblo. Bueno, pues vamos a pasar un poco de él. ¿En qué nivel? En el 7. Bueno, aquí ya están unos ositos. Fuera. Ahí está otro. Venga. Un PJ. Bien, bien. Que tengo a alguien devolado en el equipo. Vamos a utilizar unas cuas. Lo dejará. Básicamente ya casi escrito. Uy. Sacaje. Lo que vamos a contar porque lo tengo. Mochila. Una. Bueno, esta no creo que la falle, pero después tengo que ir a comprar. Ahí está. Acabado. Ahí está. Venga, un buenito. Y nos tiramos. Bueno, ahora paramos de grabar. Y cuando compro la Pokeball, vuelvo a estar su ruta y ya va a empezar a grabar. Bueno, aquí regresamos. Hemos comprado 5 Pokeball. Una de las pociones. Bueno, ha luchado mucho este tío. A ver si subimos de nivel al PJ que está en el sitio, ¿no? Un ratata. Bueno, vamos a hacerlo con el PJ. Bueno, aquí tenemos 4 Pokeball porque es nuevo en el juego. Incluso vamos a tener que curar. Bueno. Un ratático. No pasa nada. Otro Carcaje. Carcaje, cuidado. Joder. Bueno. Cuarenta puntillas. Venga. Me has encontrado aquí alguien. No lo que os va a hacer. Tampoco que son buenos. No lo veis. Ahí. No voy a ir. No me cansé. No me cansé. Tampoco que son muy buenos. maldicioso, no me falla y todo bueno, bueno, tengo 35 puntos y subo nivel bueno, vamos a curarlo y vamos a luchar contra el pago vamos a tener que encontrar una cuerda de vida porque después abajo creo que hay una cueva si no hay loco, y por si hay que hirlo o algo no te había visto antes, es que es muy fuerte pero bueno, tengo una medalla un cani y alberto no hace mucho problema y uno de los 6 aquí vamos a ver cómo está ya leína, a ver si falla baja la precisión trático lo vamos a hacer densa vamos a tocar ahí ya vamos a ver con el ativo mira tu como me da bien mira tu encima que tiene poca defensa ya bien, bien, bien joder, pero lo que te digo no bueno, pues vamos a a la tonturita bueno, tampoco toma, toma no se vive mucho el ativo y ahí está el primer nivel de pit day nivel 8 ya bueno el ataque es 13 pero si veis ahí no, porque soy muy defensivo utiliza zupa si quiere cambiar, no vamos a ver esto ha intentado chupar vida nada más hostia, no lo he hecho bueno, no lo he quitado bastante lo he quitado lo malo es que ahora recupera vida pero bueno, nosotros lo quitamos más y ya está ya me voy a quitar un ya está bueno, supongo que lo vencerán antes de que me venza y pesad... venga, 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 venga venga, 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 venga bien ahí está, ahora 91 puntos nivel 9 ya a ver, crítica 14 y 18 ha aprendido todo bien si ataca, bueno pero fuerte vamos a ver que me va a encontrar más hierba ahí ya hay, más hierba bueno, Pokémon repelente a ver ahora mismo no me sirio porque me quiero buscar porque vamos a querer ir desde cada por la tarde viene de por ahí me cago un día vamos a vencerlo no queda otra voy a ponerlo con truquita bueno, bastante bueno 40 puntos y vamos a... y vamos a... y vamos a... antes de luchar... bueno, después... no lo he dicho antes de luchar contra la tierra vamos a cortar el vídeo y ya lucharamos el siguiente capítulo que ya está durando mucho bueno, no, ya lo he descarado se lo pasamos todo ya está luchar... el teléfono... venga blizzy nidra venga vamos a cortar el novio directamente vamos a sacar... a ver... utilizo el cogetón loco y tomando a... escalarlo lo he dicho me quita ataque que tengo ya nada más y... uy sacaje falla el teléfono muy efectivo 55 puntos nivel 10 ja 55 puntos la poco... esto no es nada más he perdido tengo que ir bien a... 180 y aquí sí vamos a dejar el vídeo nos vemos en el próximo